En pocas horas más, Michelle Bachelet nuevamente estará frente al Congreso Pleno. Será la primera cuenta pública del Estado Administrativo y Político de la Nación de su segundo mandato, con apenas 72 días en el poder desde que asumió. Pero será un mensaje con una mirada y anuncios de futuro, y lo más importante, centrado en el bienestar de las personas. En el gobierno guardan con recelo los detalles del mensaje que la mandataria afina en Cerro Castillo junto a sus asesores. En la moneda destacan que hasta el 21 de mayo llegan justo como querían, con las principales reformas caminando en el Congreso, e incluso desdramatizan las críticas que ha recibido el ministro de Hacienda. Yo creo que llega muy fortalecido, porque imagínense con la tremenda votación que hubo en la Cámara de Diputados, apoyando la reforma tributaria con la unidad que hubo, para nosotros claramente llegar al Senado en esas condiciones es muy relevante. Entre las bancadas oficialistas y de oposición, las expectativas sobre el mensaje presidencial se contraponen, siguiendo la costumbre del antes y después de este rito republicano. Y que impulse un cambio de tono en el diálogo para que, de verdad, este país lo construya el gobierno y colabore la oposición. Y no que solamente se gobierne para una mayoría ocasional. Es que las reformas que se anuncian sean reformas bien hechas y con gran responsabilidad. De una cuenta del Estado en que ella recibe el país, que no es para nada aboyante como trató de hacernos creer el expresidente Piñera. A las 8 de la mañana se abrirán las puertas del Salón de Honor, que ya está listo para recibir a los 827 invitados, entre familiares de la mandataria, ministros, parlamentarios, acompañantes, diplomáticos y otras autoridades nacionales. A las 9.20 se espera que la presidenta Bachelet comience a pasar revista a las tropas afuera del Congreso. Diez minutos después iniciará su mensaje, el que debería durar dos horas, 40 minutos más que en 2006, cuando por primera vez una mujer rindió cuenta del Estado de la Nación en nuestro país. Iván Carvajal, CNN Chile. ...del año 2009. También aumentaremos en un 20%.